Hola, mi nombre es María Angélica Parra Jurado, soy estudiante de Negocios Internacionales del Politécnico Gran Colombiano. Cuando empecé a buscar mis prácticas, yo registré mi hoja de vida en la plataforma de prácticas del Poli. El Poli fue quien me envió la opción de la federación, vine a entrevistar a CAM, pasé a una segunda ronda donde quedamos otra niña y yo, se llamaron a decirme que sí, que había quedado y que iniciaba a partir del mes de enero. Fue la última de más o menos 10 practicantes que entrevistamos. Creo que no elegimos mal porque nos ha ayudado mucho al proceso y ha sido muy productivo su tiempo en la federación. Estoy seguro de que para ella, pero sin duda también para nosotros. Empecé con mis tareas acá, aprendiendo poco a poco, ir desarrollando como las tareas y tener tiempo acá y toda la cosa, ya me dio confianza para ser un poco más suelta en el tema laboral. En el caso de Angélica es destacable que no solo se ha esforzado por entenderla, sino que efectivamente ha logrado comprender todo el alcance y se ha preocupado por manejar los temas de una forma organizada y diligente. Más o menos como dos meses atrás me ofrecieron la oportunidad de quedarme seis meses más y pues si todo sale bien, a final de año ya quedaría vinculada completamente a la federación. Yo decidí hacer la práctica porque para mí era diferente saber las cosas en teoría a ya plasmar el conocimiento que tenía. He aprendido mucho en esta área en la que estoy, pues me deja un trabajo que creo que es súper importante. Las prácticas es una muy buena manera de iniciar como tu vida laboral.